No se me ocurre un peor escenario, te arrestan al azar un día y no tienes idea de por qué vas a la corte, piensas que eres tú, pero todo el tiempo el crimen por el que te culpan lo cometió solamente un fantasma. Los sistemas judiciales nunca van a creer esa historia, que un fantasma roba un banco, o peor aún, todos piensan que un fantasma cometió un crimen y en realidad lo cometió una persona y se salen con la suya. Hola de nuevo a la familia del Top 10 Más Increíble, soy Che Durena y bienvenidos de nuevo al Top 10 Más Increíble. Hoy entramos en un mundo que no sabía que existía antes de este video, con la lista del Top 10 de los crímenes que fueron cometidos por fantasmas. Y si alguno de ustedes en casa quiere más contenido del Top 10, vícitenos en Instagram y Facebook y quédese hasta el final de esta lista porque voy a responder algunas preguntas desde mi bandeja de entrada en Instagram. Y si tienes alguna pregunta, escríbeme por Instagram y te daré una gran y buena respuesta. Comenzamos la lista con la número 10, posesión de drogas. Oye, mi plug es un fantasma, esta basura te enviará al plano astral. Una calada de este brote fantasma y te sentirás tan vivo como muerto. Esta historia fue copiada directamente de Reddit y es salvaje. Un redditor escribió sobre cómo comenzaron a aparecer pequeñas bolsas de cannabis en su apartamento. Esto suena a charla de drogadictos, me drogué tanto que dejé todo afuera. Pero aparentemente esta persona no fumaba. Las bolsitas de la hierba perfectamente buena estaban saliendo de la nada. Solo aparecían en la mañana cuando despertaba. Por supuesto, lo primero que pensó nuestro redditor no fue en fantasmas. Probablemente pensaron que era una especie de Robin Hood que estaba robando el verde de los dispensarios del gobierno y distribuyéndolo entre los pobres. Bueno, instalaron una cámara y dijeron que la bolsa en cuestión simplemente entró flotando por la ventana y aterrizó en el mostrador de la cocina. No puedo decir si este fantasma debería ser arrestado o es el fantasma más genial de todos los tiempos. Seguimos con el número 9, no en el cuero nuevo. Cuando comencé a escribir esta lista pensé que estos criminales fantasmales iban a cometer delitos como robar y asesinar, pero resulta que algunos de ellos solo son pervertidos que quieren que los veas golpear tu sofá. Diane Carlis dijo que el crimen que le cometió un fantasma fue un acto de exposición indecente cuando dos fantasmas aparecieron en su sala de estar y comenzaron a tener relaciones sexuales frente a ella. Quiero decir, si alguna vez ha habido un momento para ensuciarse más y más, tiene que ser en el más allá. Ah, tienes todo el tiempo que quieras y no te preocupas por enfermedades de ETS. Este espectáculo de sexo frontal completo que tuvo lugar en su casa obviamente fue un shock para Diane, pero también dijo que era un poco dulce saber que los fantasmas aún pueden sentir y amar después de la vida. Esto ha traído tantas preguntas en mi mente. ¿Tienen citas fantasmas? ¿Se mantienen en relaciones comprometidas? ¿Son poliamorosas? ¿Se juntan diferentes fantasmas de diferentes periodos de tiempo? Bueno, creo que es seguro decir que no parece que ser un fantasma sea tan malo. Seguimos con el número 8, posesión. No sé si este es un crimen duro o no rápido, pero creo que si pudiéramos incluir alguna ley fantasma en algunos libros, entonces esta sería una de las primeras cosas prohibidas. Nunca se les permitiría poseer a una persona menos que estuviera deprimida y usted hiciera un pacto de caballeros para permitir que sucediera la posesión. Han habido innumerables historias de personas poseídas por demonios, fantasmas o algo, y luego han hecho cosas horribles. Como cuando Roland Doe fue poseído y luego atacó a un sacerdote y lo apuñaló con un resorte que sacó de su cama. No hay forma de que tomar el control del cuerpo de una persona y luego obligarla a agredir a alguien sea legal. Continuamos con el número 7, yo no fui. No puedo imaginar lo difícil que sería tratar de convencer a un jurado de que no cometiste un delito, sino que fueron un montón de fantasmas los que querían incriminarte. Quiero decir que podría ser una buena defensa si quieres que te envíen al manicomio en lugar de a la casa grande. Pero esto es todo lo que intentó hacer Joseph Hughes. Había una reserva de aires acondicionados robados en su sótano, como 20 de ellos, y afirmó que no los había puesto él, sino que en realidad era un fantasma. Ahora bien, ¿podría ser esto cierto? ¿Podría un fantasma reunir a sus amigos fantasmas y robar un montón de aires acondicionados? ¿Qué diablos querría ser un fantasma con 20 aires acondicionados? Además, ¿qué querría Joseph Hughes con 20 aires acondicionados? Presentó su caso ante un jurado y aunque parecía que tenía algunas imágenes bastante espeluznantes, nadie estaba comprando esta defensa fantasmal. Seguimos con el número 6, tenemos un romance con el fantasma. Volvamos al caso del Reddit para ver otro suceso extraño. Al parecer alguien quería divorciarse de su cónyuge porque la engañó con un fantasma. No sé si eso se mantendría en un proceso de divorcio. Esta persona declaró que su esposo había tenido una aventura a largo plazo con un fantasma y que cada vez que ella se iba a trabajar, él y la fantasma pasaban el tiempo durmiendo juntos. Y su esposo ahora ha construido una relación profunda con este fantasma. Se dio cuenta de que había algo raro con su esposo, así que acudió a un psíquico para obtener respuestas. Sí, porque cuando tu matrimonio se va por el caño, la primera persona con la que quieres hablar es alguien con las cartas del tarot que quiere decirte cómo manejar tu vida con una baraja de cartas. Aparentemente, este psíquico le contó sobre la chica del lado espectral de su esposo y ella regresó a casa furiosa. Él lo negó, por supuesto, pero ella afirmó que creía en el psíquico. Si mi esposa llegara a casa diciendo que la engañé con un fantasma, aceptaría el divorcio y me alegraría de que no me apuñalara mientras duermo. Sigamos con el número 5. Acoso fantasma. Parece que los fantasmas realmente no saben cómo respetar el espacio personal. Otro artículo online hablaba sobre un hombre que estaba siendo acosado por un fantasma, pero no es de la manera que estás pensando. Normalmente, si un fantasma te está acosando, tirará cosas por toda tu casa. Tal vez te empuje un poco. Tal vez este fantasma te observe dormir. Pero este fantasma lo hizo de una manera completamente diferente. Aparentemente, cada vez que este fantasma aparecía, dejaba un hedor terrible, muy asqueroso, como si fuera el cuerpo podrido de alguien. O puede ser el mismo fantasma soltando los peores pedos posibles que hayas olido en tu vida. Vamos con el número 4. Tenemos un fantasma al que le gusta hablar basura. Aparentemente, había un fantasma en Escocia que quería decirle a la policía lo que pensaba. Había un adolescente llamado Thomas McGare que estaba siendo arrestado y el policía lo escuchó soltar muchas obscenidades mientras lo arrestaban y no estaba muy contento con eso. Por lo que acusó a este niño de alteración del orden público. Pero el niño juró que no era él y que en realidad era un fantasma pirata lo que vio en ese preciso momento. Y creo que todos podemos estar de acuerdo, si va a haber algún fantasma que odia a los policías, será el fantasma de un pirata. No creo que los piratas acepten ninguna forma de autoridad. Me sorprende que el fantasma no haya tomado un trago de ron y se lo haya escupido en la cara. Además, si ser un fantasma significa que aún puedes tener aventuras, tírate un pedo cuando quieras y pasa el rato con piratas. Me emociona mucho morir. Parece que en la otra vida va a ser mucho más emocionante que cualquier cosa que suceda hoy. Vamos con el número 3. Tenemos un golpe fantasma. No todos los fantasmas del mundo son piratas geniales que te respaldarán mientras estás siendo arrestado. Algunos de ellos son unos completos idiotas que creen que está bien entrar a tu casa y golpearte en la cara. Hay una historia online sobre una mujer que había tenido un toma y dame con un fantasma que estaba en su casa. Llegó a su casa y todo había sido movido de lugar y luego lo volvería a mover. Cambiaba el canal mientras ella miraba televisión y había un montón de otras cosas que el fantasma hacía que parecían no estar en la misma sintonía con ella. Bueno, un día ella comenzó a gritarle a esta cosa extraña para que saliera de su casa y esta le golpeó justo en la cara. Ella dijo que la golpeó tan fuerte que cayó al suelo y tenía moretones en la cara. Vamos al número 2. Ponerse un poco práctico. Hubo tantos informes online de esta situación que fue difícil elegir solo una. Pero aparentemente no importa si eres mujer u hombre, si a un fantasma le gustas podría intentar abalanzarte y tocarte. Si un fantasma tratara de hacerme cosas desagradables como esa, pondría un poco de agua bendita aquí en el puño y todo lo que ese fantasma sentiría serían estas manos, cariño. ¡Estas manos! Y llegamos al número 1. Tenemos al asesino fantasma. Alan Bono fue brutalmente asesinado a puñaladas y el asesino fue atrapado cuando fueron encontrados cubiertos de sangre y con el arma homicida en la mano. El asesino era Arne Johnson y rápidamente sería llevado a los tribunales para que se resolviera este asunto. Pero cuando su abogado presentó la defensa de que estaba poseído por un fantasma, las cosas realmente se pusieron patas arriba. Era la primera vez que alguien intentaría presentar una posesión como defensa por asesinato. Pero incluso con la ayuda de algunos investigadores paranormales famosos, el jurado no pudo respaldar este alegato y Johnson fue declarado culpable. De acuerdo amigos, esta fue la lista. Ahora voy a responder algunas preguntas de Instagram. Aaron Fan escribió y preguntó ¿Cuáles son solo las 5 mejores películas favoritas? Esta es una gran pregunta y difícil. Voy a decirte algunas y todas están en algún lugar del reino de mis mejores películas. Los Increíbles obviamente está en la lista. Luego diría que El Gran Lebowski es una de las comedias favoritas de todos los tiempos. El Caballero de la Noche es sin duda la mejor película de Batman de todo el tiempo. Parásito sacudió mi trabajo a pesar de que solo la he visto una vez. Fue probablemente mi mejor experiencia al ver una película. Y finalmente diría Scott Pilgrim contra el Mundo. El juego tiene un montón de referencias a videojuegos, es divertido, la acción es sólida y todo tiene lugar en Toronto. Así que definitivamente tengo una debilidad por esa película. Lin7433 escribió y preguntó ¿Cuál es mi artista favorito y género musical? Y creo que también tengo que ir con ritmos como Lobby Bip Hop para relajarme y para estudiar Slash. No, solo bromeo. Aunque me encanta ese canal, en realidad no sigo a ningún artista. Me gusta cualquier tipo de música, la escucho todos los días, pero solo pongo cosas al azar. No estoy anticipando el CD de nadie. Wow, ya nadie escucha los CDs. Algunos artistas que me gustan mucho son Dark Pond, Drag Leipz y Gorilas. Pero podría nombrar uno de sus álbumes para cada uno. Una vez alguien me dijo que disco tiene que ver con el amor, así que eso escucho ahora. Y finalmente Jimmy Wan intervino y preguntó ¿Nombra a la mascota de tus sueños de la infancia y cómo lo llamarías? Honestamente, solo iría con un perro. Tuve un perro cuando era niño. Quiero un perro ahora. Amo tanto a los perros. Son los mejores. Si tuviera que nombrarlo, honestamente, pienso que esto todo el tiempo dependería de su personalidad. Como me encantaría nombrarlo como Bean o Potata, algo así. Aunque me gusta mucho Gus y Chuck. Eran buenos nombres para un perro. De acuerdo amigos, esta fue nuestra lista. Gracias por tu atención y seguirnos. Me encantaría que hicieras algún comentario y que actives la campanita. Hasta luego, soy Che Durena y ten cuidado con los fantasmas.